6,500, 500, 500, 500, ay, se lo tiene que decir, son carretón, arlandito. 6,500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. 6,500, una, 2, 6,500, ¿dónde fue? No, nada, ¿no? 6,500, ¿dónde? ¿Le ponía o no? 6,500, fue. 5,500, 50, 70, 6,100, 6,20, 6,50, 6,70, 6,70, 7,20. 7, 1, 2, 7 y 3 6, 2, 100 no más para arrancar 6, 2, 100, 2, 100, 2, 100 me acabo en plata son lindas muy buenas de calidad muy parejitas 6, 2, 100, 2, 100 6, 2, 100, 2, 20 los 50, los 70 300, 320, 350, 74 4, 20, 50 4, 20 estoy acá abajo 4, 20, bueno más Auxilio 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 30, 60, 10 6,100, 1, 2 6,100 fue, no más 6,100 y donde 5,500, 500, 500, 500 150, 150, 170 600, 6,20 6,20, 6,50, 6,70 6,50 ya 5, 6,50, 6,70, 7,100 7,20, 7,50 7,70 7,70, 8,100 Seguro Última, 8,70, 8,70 8,70 5,60, me quiero Ricardo, igual 500 5,500, 5,500, 500, 500, 500, 500 5,500, 500 5,500, 1, 2 5,500 y fue 5,500, fuerte, un día 5,500, una prueba 5,500, 500, 500, 500 5,500, fue, no más 4,000 pesos la voy arrancando 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 va 4,000, 1, 4,000, 2,000 4,000 pesos Pues se vendió Nadie me dice más nada Pedro, no te espero, ¿no? 4,000 pesos Pues se vendió Nadie me dice más nada 4,000 pesos Pues se vendió Para Gustavo Bichubert Muchas gracias ¡Gracias!